Ya no es igual Ya no es igual No eres nada para mi Ya no es igual Ya no es igual Ya no es igual Nada para mi No tengo la culpa de poder volar Mi corazón bohemio tiene que soñar Cariño tú y yo lo pasamos bien No voy a llorar por tu ausencia mujer Porque la vida se va, ya no hay tiempo pa' pensar Si tú no estás, nadie me recordará Que pa' los problemas yo soy un imán Tengo mujeres, no te necesito Yo soy del zoom, mami, tengo buen pico Hoy solo voy a cerebra con mi equipo Somos los reyes de hacer lo bonito Sé que piensas que yo sigo medio loco Y me la suda que tú te veas con otro Ya fuiste mía y acabé quemando fotos de ti Cora no sabe olvidar la fuerza Ni yo tengo culpa ni tu vergüenza La sangre se hiela cuando me besas Tampoco me importa si no regresas Me gustan las cosas hasta yo Quizá necesito mi espacio Quizá no vaya tan despacio Quizá es verdad que yo era un rancio Déjame en paz y jublé Sorry yo no voy a volver El tren solo pasa una vez Pa' ti lo reproche de ayer Yo no estoy buscando una pega Hoy no voy a llorarte la pena Tus mentiras aquí ya no juegan Eso puede dármelo cualquiera A tragos voy a olvidarme de ti A palo sé que esto funciona así Ni se mata gratis ni se ama morir Tú ya no eres pa' mí Ya no es igual No significa nada No eres nada No significa nada Ya no es igual 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 Nada para mí No formas parte de mí Se acabó Alguien como tú Solo trae dolor Voy a seguir mi camino sin ti No eres nada Ajá Yeah Cállate Lía tus cosas y lárgate Este cabrón ya no va a volver Este cabrón quiere estar al cien Sálvame, Dios, sálvame No quiero nada de ti, mujer Quiero gastar lo que no gasté Quiero follar lo que no follé Ya, ¿y ahora qué? Ya, ya, ya Yo ya no pienso en lo malo Todos los buenos bienvenidos Nos hemos criado a palos Hay que ser agradecidos Con quien hablo Ten cuidado Puede que no sea tu amigo Cuatro veces me han fallado Adiós pongo por testigo Todos los días tenemos una lucha Todos los días le hablo y no me escucha Todos los días queriendo joderme Diciendo que dejen la música Mami, te has vuelto una estúpida Ya no eres nada para mí Ya me jodí media vida por ti Ahora la voy a vivir Ya no es igual Ya no es igual Ya no es igual No eres nada para mí